Yo no quiero ser irresponsable de criminalizar conductas, pero sí voy a ser muy responsable de solicitar la investigación y tener todas las acciones legales para que quien tiene la responsabilidad de haber tapado ese techo en una obra ejecutada por el Estado, cumpla civil, penal y administrativamente si la información de la investigación del CICPC determina que esa fue la causa de la muerte del neonato que hoy ha enlutado a una familia tachirense. Y por eso yo le hago un llamado a la población tachirense, dejen los prejuicios, que yo vine fue a gobernar.